La indiferencia del mundo, que es sordo y esmuro, recién se sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. ¡A la voz, a la voz, se va a caer, se va a caer! ¡Aquí va el peligro, se va a despedir, se va a despedir! Al mundo le falta un torrillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? No, 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 a ver si lo puede arreglar. Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas, como Mario Robre y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de Salud Internacional. José Carlos Escudero da cuenta del panorama del coronavirus en Estados Unidos y Latinoamérica. Estados Unidos hay que fijarse en lo que sucede, porque recordemos que es el país más rico del planeta, tiene el más alto PBI, las fuerzas armadas lejos más importantes del mundo, crea subjetividad para todo el mundo a través de Hollywood, de los programas, de los medios de comunicación. Es un país interesantísimo, porque si anda mal, hay que preguntarse por qué anda tan mal un país tan poderoso. Por ejemplo, el país que gasta más plata en salud por habitante por año, que ningún otro país del planeta, y obtiene resultados malos, pese al gasto. Y con la pandemia le está saliendo muy mal la situación. En este momento Estados Unidos tiene el doble de mortalidad por coronavirus que Canadá, que es su vecino más cercano. La frontera de tierra más amplia del mundo es entre Estados Unidos y Canadá. Canadá tiene la mitad de la mortalidad por coronavirus que Estados Unidos. En Canadá sigue bajando la mortalidad. Y en Estados Unidos sigue subiendo, con cifras que son medio escalofriantes. Están teniendo 75.000 casos nuevos por día. La mortalidad, habían tenido un pico antes, en abril, mayo. En ese momento llegaron a tener 2.200 muertos por día. Esto fue bajando hasta 400 muertos por día. Ahí moría mucha gente, había muerto Nueva York, Nueva Jersey, Estados del Noreste. Y ahora que la epidemia está cayendo en todo el país, están teniendo 900 muertos por día, aumentando mucho la cifra de muertos, y se están quedando sin camas de terapia intensiva. Yo estoy leyendo, yo me paso el día en la computadora ahora, ahora que estoy cuarentenado, junto a informaciones, estoy leyendo títulos que pensé que en mi vida nunca iba a leer. Como que en Houston, Texas, que es la capital financiera del estado de Texas, se han quedado sin hospitales ofreciendo cuidado, porque los tienen colapsados. En Houston, Texas. En Miami, los respiradores en Miami, el estado de Florida, Florida es un estado especialmente golpeado, tienen un uso de respiradores de 127%, lo cual quiere decir que los respiradores que tienen lo están compartiendo, no sé cómo hacen, entre varios pacientes. Es decir, se está colapsando el sistema sanitario en el país que gasta más guita por habitante del planeta. En América Latina se están dando fenómenos. Por ejemplo, Chile, Chile truchaba los datos de mortalidad por coronavirus. Es decir, la oficina chilena de estadísticas vitales, que es muy seria, registraba bien los casos, pero los casos que el gobierno mandaba a Organización Mundial de Salud como informe de coronavirus, no era el total de casos, era una fracción. Hubo un escándalo político, lo cual ayudó a que renuncie el ministro de Salud de Piñera. Chile está registrando ahora los casos correctos de muerte por coronavirus, y es decir que Chile tiene en este momento el récord del continente americano en muertes, mayor que Estados Unidos inclusive. Así que en el podio olímpico de muertes por coronavirus, Chile está número uno, Estados Unidos está número dos. Enorme aumento de casos en Chile, colapso de servicios. En Bolivia, yo acabo de entrar ahora a una página sobre Bolivia, Bolivia ha tenido un aumento de la tasa de mortalidad por coronavirus de 20 puntos en 5 días. Se está muriendo la gente en la calle, en las ciudades de Cochabamba, en Santa Cruz de la Sierra, las ciudades del oriente boliviano, que de paso son el bastión político de la presidenta Agnés. La gente está muriendo en la calle, como se moría en Guayaquil cuando el brote en Ecuador. Y todos los demás países de América Latina están mostrando aumentos de la tasa de mortalidad. Bolivia es el récord total, Perú está subiendo mucho, Chile es el recontra récord, está golpeando la pandemia en toda América Latina. Bueno, Brasil es el peor ejemplo. Te digo un dato que voy a subir a internet en un rato. Brasil le subió la mortalidad por coronavirus en 5 días, 28 puntos. Hace 5 días tenía 343, ahora tiene 371. Le sube en 5 días, 28 puntos, la tasa de mortalidad por coronavirus. Brasil es el país del planeta, hay 200 países en el planeta. Brasil es el país del planeta que peor ha manejado la pandemia. Bolsonaro es el rey del genocidio, esto es un genocidio sanitario. El país que peor manejó la pandemia es Brasil de Bolsonaro. El segundo país es Estados Unidos de Trump.